Muy bien, vamos a hablar este momento, y conversar y charlar con el presidente de la Asamblea Nacional, el ingeniero César Ricardo Caicedo. Señor ingeniero, buenos días desde la matriz de Televisión de la ciudad de Quito, le saluda a esta hora Roberto Álvarez Vandenberg. Un placer saludarle, le envío mi abrazo caluroso. Usted el día de ayer llamó a defender a la asamblea de lo que dice una campaña de desprestigio. ¿A qué se refiere, ingeniero? Buenos días. Buenos días Roberto, buenos días a Quito, buenos días a todo el país que que nos ve y nos escucha en este medio. Primero, mi abrazo solidario a cada uno de los ecuatorianos que de diferentes formas está teniendo o está sufriendo este problema que nos que nos pasa en el país, así que en ese marco es importante. Me parece que lo que hemos hablado el día de ayer llamado Roberto es un poco cómo enfocamos en este momento la discusión hacia lo que realmente importa en el país. En el país en este momento lo que nos debe a todos mover y solventar es ir hacia una planificación y un programa que permita primero salvar vidas en el Ecuador y segundo generar una estrategia para el sostenimiento y la reactivación de la economía del país. En ese marco lo hemos hablado el día de ayer, más allá de que como yo he dicho en muchos medios puede sonar muy bien o por ganar un Twitter o un retuit, un retuit, un like en una publicación poder enfocar las atenciones o la atención sobre la asamblea, pero finalmente la asamblea es el ente democrático que da estabilidad en cualquier país del mundo que se maneja en democracia y que yo hago una pregunta que la hacía hoy en un medio de comunicación anteriormente. ¿Qué pasaría en este momento si es que no existiera una asamblea en el país? ¿Cómo se dictaran las leyes en el Ecuador? De manera directa, de ejecutivo, por lo tanto, la asamblea garantiza tener un marco de debate democrático que permita solventar y recoger las opiniones ciudadanas. Señor ingeniero, en ese marco de lo que se está hablando, ¿cuál es la visión de la propuesta que tienen ustedes de lo que plantea el gobierno? Que se congeló, o se le cayó el internet al ingeniero César Litardo, el presidente de la Asamblea Nacional, con él estamos estableciendo un diálogo, parece que estamos de retorno. Ingeniero, estamos de vuelta, es un parpadeo en internet, estas cosas suceden muy, muy a menudo, no sé si estamos en pantalla. ¿Me escuchó la pregunta, ingeniero? Sí, la escuché, la escuché, gracias. Te decía que, les decía que hay que tratar el problema de manera integral, y en ese marco yo he hecho un desglose en tres apuntos. Primero, esta ley que tiene que venir a la asamblea, que hasta ahora todavía no la recibimos, que tiene que tener dos, creo que, aristas fundamentales dentro de la ley. La primera, una en eje de progresividad, en donde de alguna manera, quienes más tienen versus quienes más tienen, deberían aportar a solventar la crisis en primera instancia. Y el otro eje debe ser en el cual también se cree un paquete o un grupo de incentivos y acciones para apoyar a la ciudadanía. Esto tiene que ver con cómo hacemos con los ciudadanos que no pueden pagar sus créditos en los bancos, servicios básicos, cómo solventamos el tema de garantizar los trabajos, de que las empresas tampoco sean prejudicadas. Ese debe ser el segundo grupo. El otro eje en el cual debemos enfocar en este momento la atención es cuántos recursos van a llegar al país de organismos multilaterales. Es decir, se ha anunciado que por el pago de 200 millones de dólares se van a recibir aproximadamente 2.000 millones de dólares más. ¿Cuándo llegan estos recursos? ¿Cómo se van a invertir y en qué se van a invertir? Y el tercer eje en el cual debemos enfocarnos es en cómo reactivamos la economía. Ahí hay varias ideas. Por ejemplo, hay algunas ideas en las cuales se podría solicitarle al Banco Central que utilice parte de la reserva que hay en el Banco Central para que las para que la banca pública y privada pueda entregar créditos a tasas preferenciales a largo plazo con periodos de gracias. Lo importante, mi querido, es que no hagamos nada más una acción individual. Hay que hacer una acción integral. Esto es una acción que tiene que ser en varias fases que presente un plan integral, como decía, que vaya enfocado hacia salvar vidas, hacia tener garantizado que los médicos en el país tengan sus insumos, sus implementos, su garantía, y que podamos trabajar en ese primer objetivo que es salvar vidas, y luego en sostener y salvar la economía en el futuro. Soy ingeniero, y con todo respeto le digo, me parece lo que usted dice es lo que el pueblo, la ciudadanía busca, pero nos tomamos plazos, nos tomamos plazos, nos tomamos plazos. La gente ya no tiene con qué pagar la tarjeta de crédito que usted acaba de decir. El crédito del banco se le está venciendo. ¿Qué hacemos? O sea, necesitamos no esperar 30 días. Estamos en acciones inmediatas. Frente a esas acciones inmediatas, la legislatura, que somos los representantes nuestros, ya debería tener planteado algo directo y decirle al Ejecutivo, bueno, este es nuestro planteamiento, el del suyo no llega, pero este es el nuestro. Nosotros tenemos ya varias acciones en ese marco. ¿Cuáles son? En ese sentido, ya estamos trabajando en una ley de quiebras, estamos trabajando en una ley de inclinatos, que ya fueron aprobadas por el CAL, estamos trabajando y de hecho vamos a sacar ya en estos días normativas para normar, valga la redundancia, el teletrabajo. Estamos trabajando en reformas laborales, sobre todo en estas acciones. Así que también nos hemos ya adelantado un poco, más allá que el Ejecutivo no envía, pero también que tiene la responsabilidad, la responsabilidad de las políticas económicas y que le pisas son del Ejecutivo, la Asamblea Sin duda, sin duda, pero en estas acciones ya lo estamos haciendo y hemos nosotros ya en ese marco también trabajado para solventar estos inconvenientes y estas situaciones que te mencionaba. Pero insisto, esto no es un tema de no solo la legislatura, este es un tema también de conciencia. No necesitan, por ejemplo, mi querido, que nosotros como Asamblea le digamos a un banco que lo haga. El banco, la persona que trabaja en el empresario tiene que también hacerlo por conciencia, por por una, por un entendimiento de lo que pasa en el país. De acuerdo. Hay que hacerlo entre todos porque es el momento de la unidad y de trabajar en función de entender que lo que vive el país es la crisis sanitaria y económica más grande de la historia del ECOOR en los últimos años. Ingeniero, estamos totalmente de acuerdo con lo que dice, la conciencia. Lo que es real es que eso no funciona en muchos empresarios. Entonces tiene que ser el ente regulador de las leyes en el país, que son ustedes los que pongan orden ahí, digamos, a ver, llamemos al ejecutivo, al ministro de finanzas, de economía, al ministro de trabajo, al ministro de bienestar social, y a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Tenemos veinticuatro horas. No hay más, porque el tiempo se nos viene realmente encima. Hemos estado nosotros por eso constantemente exigiendo que llegue la ley al país, la ley económica urgente a la Asamblea. ¿Y qué le han dicho? Que supuestamente llega hoy, hoy tenemos la comparecencia en la asamblea del ministro de finanzas, del ministro de trabajo, del ministro de producción, de la directora del SRI, vamos a apuntar todas estas inquietudes, a preguntar qué se ha hecho, qué falta por hacer, cómo la asamblea puede también apoyar en ese marco, así que hemos estado también vigilantes de que esto suceda, y por lo tanto, esperamos también que haya las respuestas, como usted menciona, de manera urgente para atender a estas hermanas ciudadanas que no esperan y que son importantes. Es que la emergencia no solamente es la de salud, ya la económica está sobrepasando también, y la crisis social se nos puede venir encima. Nos hemos olvidado de la clase media, la clase media está en este momento pasando muchísimos problemas. A propósito de eso, ¿cómo acoge usted lo que dijo el presidente a la reducción de sueldos? ¿Lo van a hacer? Sí, lo vamos a hacer, lo hemos acogido, de hecho la Asamblea ha tenido ya algunas acciones antes de esta mención en torno a eso, de reducir, hemos nosotros reducido al gasto, el año pasado más de dos millones de dólares, este año había un plado de austeridad en igual condiciones o mucho mayor, pero por eso también insisto de que ese no es el debate realmente, sí, sirve como un ejemplo, lo vamos a hacer, vamos a trabajar en aquello, es un ejemplo que se fuera el país, pero el debate no es el ahorro que va a ser importante, que significa un símbolo, se puede decir entre comillas, de diez, doce millones de dólares, que significa esta medida, pero lo importante es discutir cómo solventamos el déficit de cinco mil millones de dólares o más que tiene el país, ahí es que tenemos que debatir, y hoy se ha llamado el día de ayer públicamente a todas las fuerzas políticas del país, he hecho un llamado ayer a todos los sectores productivos del país a unirnos, la única forma como podemos sacar al país adelante en este momento es con unión, no con discusión, no con peleas, no con conflictos, no con posiciones e intereses, sino con un desprendimiento y con un entendimiento de que el país, si no nos unimos, el país no va a salir adelante, así que sin duda, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, ingeniero Litardo, ahora a ese mismo desprendimiento, le pregunto puntualmente, ¿vamos a coger las reformas laborales? ¿Qué plan tenemos ahí? Ahí hay dos aristas, reforma laboral, que es importantísimo, no podemos vivir con una ley laboral de hace ochenta y cinco años, que por más que sea reformado, sigue siendo una ley ya bastante vieja, y el otro lado, una reforma a todo lo que es las finanzas. Nosotros hemos trabajado en el marco ya de las reformas laborales, más allá que también es otra responsabilidad ejecutiva haber enviado una nueva ley laboral, pero ya hay algunas aristas, y en ese caso también coincido, no todo trabajo es igual, por decir, no es lo mismo un trabajo de la parte agrícola, que en la parte de una oficina, o con la parte periodística, por lo tanto hay que diferenciar, por ejemplo, hay trabajos en los cuales en las pequeñas temporadas altas de turismo, en las playas o en otros sectores, se requiere más personal que en otro momento, entonces hay que establecer políticas que apoyen esta solución a dar más trabajo y que haya mayor facilidad para la responsabilidad laboral. Ya tenemos una política y entiendo que la próxima semana ya empezaremos a debatir en la asamblea los informes en el pleno, esto ya se está tratando en la comisión, el día lunes tuvimos una reunión, un foro, con varios sectores del sector laboral, la semana pasada comparecieron a la asamblea aproximadamente diez representantes de diferentes sectores empresariales y laborales que permitieron también recoger de ellos algunos criterios y opiniones para poder debatir y poder ser insumos del debate, así que creemos también que es importante este tema y lo hemos trabajado, tenemos que recopilar los insumos, tenemos que hacer las cosas en ese sentido y ya con estos insumos nos preparamos para que el pleno pueda debatirlo y poder solventar también este problema laboral y dar políticas claras a este problema que ya tiene mucho tiempo en el Ecuador. ¿Cómo hacemos con la reforma tributaria, ingeniero? ¿Hay también una propuesta? Sí, nosotros hemos hecho ya también varias propuestas, pero ahí también hay que ser claro y establecer que la responsabilidad tributaria tiene, de acuerdo a la constitución, una responsabilidad en el ejecutivo, mientras el ejecutivo no nos envíe la ley que esperamos que llegue hoy, estamos haciendo este pedido reiterativamente, no podemos tratarlo, pero sí hay ya varias acciones que se han planteado para poder generar políticas tributarias que permitan solventar también los problemas de momento. Hay que dar incentivos, hay que buscar cómo se permite que las empresas tengan incentivos, cómo se reprogramen las deudas, tanto tributarias como financieras, cómo se pueda generar en el futuro créditos preferenciales, con tasas preferenciales que permitan ayudar a solventar y salir de la crisis a los sectores como tal, incentivos. Yo decía ayer, por ejemplo, ¿por qué no plantear un incentivo para las empresas? Que a pesar de las dificultades económicas que tiene en este momento, puede retener la nómina laboral, que el próximo año, cuando, el próximo año, el próximo año, cuando tengan que hacer su declaración de impuestos a la renta, esos pagos que han hecho en este momento de crisis, puedan, puedan utilizarse al doscientos por ciento como un deducible. Este tipo de ideas estamos tratando en la asamblea, buscando mecanismos que permitan también incentivar al sector productivo del país. Sí, ingeniero Littardo, quiero agradecerle por haber estado con nosotros, creo que en sus manos, y en manos de los legisladores, la asamblea tiene un compromiso histórico con nosotros, los ecuatorianos. Necesitamos leyes claras, hay que arreglar, hay que arreglar, y tenemos que todos a un par para que este país salga adelante. No solamente esperar que el ejecutivo lo haga, para eso también están ustedes, para eso fueron electos. Les mando un abrazo grande, señor ingeniero, y antes de irme, quiero también unirme a ese abrazo. No lo puedo dar personalmente, su madre falleció hace dos semanas, y quiero expresar, y se te anota de pesar, son momentos difíciles, somos seres humanos, y es importante que eso la audiencia acepta. Para usted también el agradecimiento por el trabajo. Gracias, Roberto, te mando un abrazo también, espero que todos los ecuatorianos que nos escuchan tengan la fuerza de salir adelante, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, a pesar de lo que mencionaba, es que ha sido un momento difícil para mi familia, para nosotros en el personal, no solamente mi madre, fue afectada a casi toda mi familia, por lo tanto, hemos solventado y superado una crisis familiar muy difícil, pero también en esa memoria tenemos que trabajar muy fuerte por el país, y buscar lo que tú dices, la unidad y el trabajo que nos corresponde como representantes de los ciudadanos. Un abrazo a todos, muchas bendiciones.